Música Hola que tal amigos, bueno vamos a vivir una aventura hoy Acá en Santiago del Estero, Santiago capital Bueno, increíble, porque vamos a subirnos en el tren al desarrollo Si, un tren aéreo que no contamina Que une Santiago con la banda Las dos ciudades más importantes que tiene después de Asterva Esta provincia, ¿no? Y está mi compañía Héctor Lagorio Un abrazo a todos Vamos a recorrer y igual de paso vamos a hacerlo su música Mientras vamos contando esta experiencia Quédense ahí, denle en suscribirse al canal Clic en la campanita y un comentario Por supuesto y compartan el video si le gusta Bueno, esta es la entrada Lo que es la terminal Del tren aéreo Vamos a subir Hola Hola, ¿para subir al tren? Si, ahora va a llegar a las 11, 11 y cuarto No son los momentos calientes Bueno, pero ¿de aquí abajo o arriba? Bueno, vamos arriba Gracias Bueno, estamos acá en el lobby De lo que es esta terminal Bueno, acá hay un mapa gigante De recorrido de la estación Nosotros nos encontramos acá Frente a la terminal de Omnibor De Santiago del Estero Y tiene las distintas paradas Ahí cruza el río Parque Industrial Y llega hasta allá Hasta la más Entonces ese recorrido Lo vamos a hacer en el tren Al desarrollo Santiago del Estero Bueno, ahí tiene el ascensor Vamos a subir por el ascensor O subimos por esta escalera Increíble Bueno, ojalá todas las provincias Pudiesen tener esto, ¿no? Y no sea solo Buenos Aires Acá tengo una maqueta De lo que fue el proyecto Y este es de la estación Lavanda En realidad Ahí vamos a llegar Todavía no llegó Mirá que increíble, ¿no? De acá se puede ver La terminal de Omnibus De Santiago del Estero Que también es aérea Sube por una plataforma Una autopista Y llega A este Edificio circular, ¿no? La verdad que está todo conectado La terminal de Omnibus De Santiago se llama Presidente Néstor Carlos Kirchner Qué increíble Santiago del Estero Cómo ha cambiado Buena Buena ¡No hay problema! ¡No hay que meter! ¿Qué te pasa? ¿Estás mareado? Sí, mucho por él. ¿Qué trae esto por ahí? La verdad que sí, está hermoso. Sí, te subimos nosotros en Buenos Aires y te murieron más cien por hora. No, no, no. No, pero mira qué hermoso. Mira, tú me vas a dar caminar por ahí. Bueno, vamos a hacer paseo, nos vamos a matar la banda de Santiago, saliendo en el tren, en el desarrollo. Realmente, pues bueno, vamos con el director de la Goria. ¿Qué tal tu esquina por Santiago? No, espectacular. La verdad que venís. Creo que recorrimos de puta a puta todos los medios muy agradecidos y bueno la gente de acá también, el apoyo, la pre-imposición, el cálido, el afecto, no, 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 espectacular. Qué bueno. ¿Cómo se viene ahora para el verano? ¿Cómo va a estar en tu mano? Bueno, bueno, si Dios quiere, para los principios del próximo año, ya vamos a hacer una filita por los valles de Cachacchi, para respetar un poquito los ojos de ese clima hermoso que es el mundo normal? Qué bueno, qué bueno. Bueno, se viene algo luego en un video de Hijo de la Tierra, tu primer trabajo discográfico. Sí, creo que, bueno, este año, seguro, los primeros meses vamos a estar trabajando con la canción que se llama Meilé, que es una canción que tiene el disco Hijo de la Tierra. Me invito a todos a escuchar, la pueden escuchar en Spotify, en todas las plataformas. Bueno, seguramente les vamos a estar avisando cuando ya salga a la luz el video así que nos pueda ver, bueno, escuchar, por supuesto, de vuestra mano, compartirlo con nosotros. Bien, bien, para seguir compartiendo el viaje hasta llegar a la banda, hay distintas paradas en el medio, van a ir a ver encontrando, suscríbanse, hagan click en la campanita, dejen comentarios, consulta, pueden, no sé, compartir también, este, así se, se conoce, este servicio que está en San Diego de Cero, que es realmente una ciudad que ha, muy pujante, que ha crecido enormemente. me iré despacio por ahí donde el viento mi lamento llevará, no habrá distancias para ti en mis ojos, en tus ojos, en mis ojos vivirás. He sabido comprender las bondades de tu piel y he querido destruir tu corazón de ayer. Ahora solo quiero volverte a ver y mi mundo detener. me iré despacio por ahí donde el viento mi lamento llevará, no habrá distancias para mí en mis ojos, en tus ojos, vivirás. En mis ojos vivirás. Me iré despacio por ahí donde el viento mi lamento llevará, no habrá distancias para mí en mis ojos, en tus ojos, en mis ojos vivirás. en gran en mi en mis ojos, en mis ojos, y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, saliendo de... Del paseíto... Bueno, dejen comentarios, hagan clic, compartan el video si les gustó Y bueno, cualquier duda, ¡descríbete! Me iré despacio por ahí, donde el viento, mi lamento llogará. No habrá distancias para mí, en mis ojos.